¡Hola estrategas! Bienvenidos a la versión 10.3 de Teamfight Tactics, donde la palabra secreta es balance. Tenemos noticias para quienes se habían obsesionado con la espátula, además de merecidos buffs para algunos objetos, sinergias y campeones, y las temidas debilitaciones para todo aquello que está roto. ¿Listo para alimentar tus estrategias con las últimas novedades? ¡Vamos a los cambios! Resulta que los manatees no son los únicos fans de las espátulas. Muchos jugadores comenzaron a depender demasiado de este objeto en el carrusel para hacer funcionar ciertas composiciones. Para dar un poco más de variedad al meta y restarle algo de protagonismo, las espátulas ya no aparecerán en las rondas de carrusel. Pero ojo, ahora los orbes dorados tienen una mayor probabilidad de incluir espátulas, además de que los rocosos garantizan la obtención de al menos dos objetos en lugar de uno. ¿Ves? No todo está perdido para nuestro utensilio de cocina favorito. El campeón que más ajusta estuvo en esta ocasión es Yorick, quien recibe mejoras a sus puntos de vida. Sin embargo, los espectros invocados ahora tienen menos puntos de vida en el grado 2, y su habilidad tiene un mayor costo de maná. Estos cambios deberían hacer que el sepulturero sea una unidad más disputada y un elemento clave para las sinergias de luz e invocadores. Hablando de invocaciones, le dimos un poco más de vida y velocidad de ataque a Tibbers para que Annie invite a más enemigos a jugar con su osito de peluche. Además de ser una ayuda para la sinergia de infernales, esperemos que esta mejora compense un poco la antigua táctica de conseguir espátulas para convertir a Annie en mago e invocar un par de feroces osos gemelos. ¿Oyes el crujir del viento? La tormenta está a punto de enfurecerse, pues ahora el rugido de rayo de Ornn dura más del doble y aumenta la amplificación del daño. Agrégalo tus composiciones de eléctricos y tanques para potenciar la lluvia de críticos desde las primeras etapas del juego. Para reforzar su papel en el juego temprano y medio, Leblanc recibe una mejora a su daño de habilidad en los primeros niveles. Ahora que las composiciones de druida y bosque son más populares, este buff ayudará a que Leblanc tenga una mejor transición al juego tardío. Los trágicos enamorados ya no pasean por la convergencia últimamente, así que Lucian recibe un buff a la tasa de daño de su habilidad e incrementa el número de disparos. Seguro que este cambio lo convertirá en el orgullo hiperacarreador de Senna y será un incentivo para que este duo aparezca más seguido con su sinergia de vínculo. Ni tú ni yo queremos que actualizando dure más que la trilogía del Señor de los Anillos, así que aunque aquí te resumimos los cambios principales, toman cuenta que en este parche hay otros campeones con mejoras a sus habilidades, incluyendo a Kog, Mao, Braum, Jax, Janna y Olaf, mientras que Rek'Sai, Jasuo, Nocturne, Dr. Mundo, Maestro Yi y Zed reciben buffs a sus estadísticas generales. Si eres fan de Vayne y Lux, ojo con un ligero nerf que ayudará a mantenerlas a raya. Para más detalles consulta las notas de la versión 10.3 en la descripción del video. Amados por unos, odiados por otros, lo cierto es que las buenas composiciones de Asesino y Luz estaban dominando las últimas rondas, mientras que no lucían tanto al principio de la partida. Para que tengan un mejor juego temprano y una transición más equilibrada hacia el juego tardío, mejoramos los valores en su primer grado, pero disminuimos los grados más avanzados. Además, la curación para la sinergia de luz disminuye ligeramente. Como un destello de luz en la oscuridad de la noche, la sinergia lunar recibe un aumento a la bonificación de daño de habilidad por acumulación. Aunque por sí solo, este ajuste no cambia las reglas del juego, podría ser interesante para composiciones de magos, invocadores o cualquier otra que dependa del daño de habilidad. En la versión pasada, los sombríos recibieron mejoras importantes y bajo las condiciones correctas se convirtieron en una sinergia más poderosa de lo que esperábamos. En esta versión le jalamos las riendas a los príncipes de las tinieblas con una debilitación al porcentaje de daño de su grado 2. Desde el taller de maestros herreros llegan buenas noticias para los campeones resistentes. Aumentamos el daño de la chispa iónica para que al equiparla los convierta en mucho más que simples esponjas de daño. ¿Prefieres el efecto metralla con tus ataques básicos? Considera la daga de static, que con un ligero aumento de daño será el regalo de navidad atrasado para los cazadores. Por último, un par de debilitaciones. Para nivelar un poco su poder, el eco de Luden recibe un ligero nerf al daño de su efecto, mientras que disminuimos la bonificación de daño por golpe crítico para el filo del infinito, lo que ayuda a contrarrestar a los asesinos que logran equiparlo y que recibieron una mejora este parche. Con esto cerramos un parche más, pero no queríamos despedirnos sin decirles que estamos igual de emocionados por jugar TFT en dispositivos móviles. Seguimos afinando los últimos detalles y muy pronto les compartiremos las últimas noticias sobre TFT móvil y el próximo set de contenido. Así que manténganse atentos a los canales oficiales y no olviden suscribirse en el sitio TFT para recibir actualizaciones. Por lo pronto, a seguir escalando en las clasificatorias y nos vemos en el próximo Actualizando.